¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi santiaguera! ¿Por qué serás así? Últimamente te estás volviendo tóxica Antes me decías te quiero, te amo mi negrito, mi santiaguero Ahora, ¿qué cosa te estará pasando? ¡Dime que me amas! ¡Dime que me quieres! ¡Pero sin mentiras! ¡Dime que me amas! ¡Dime que me quieres! ¡Pero sin mentiras! ¡Por qué lloras tanto! ¡Por qué siempre es tanto! ¡Siempre me amas! ¡Por qué lloras tanto! ¡Por qué siempre es tanto! ¡Siempre me quieres! ¡Haciendo música! ¡Ah! ¡Y de la mejor! ¡Porque es la esencia de la vida! ¡Cinta Zapa Producciones! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Muévete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Para toda mi gente linda de Pampas de Ayacaja! ¡Cómo olvidarme de mis amigos de Huaytara! ¡Cuándo anda y marca! ¡Tierra linda! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Te canta con amor! ¡Porque ella sí! ¡Sabe lo que te gusta! ¡Y por eso te entrega su corazoncito! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Chacatá, chacatá! ¡Ay, mamacita!